Buenas amigos como estan? espero que bien, yo aqui en otro video, bueno en este caso vamos a ver aqui, aqui esta Iperion, como ven logre duplicaron las harinas, hice un poco mas de puntaje inclusive que la primera arena, se me dio el tiempo no? tuve ese espacio para poder hacer un poco mas de arena y los hice no? aprovechando tambien que nos estan dando un poco mas de insignias y este como sabran tambien los valores maximos o minimos para obtenerlo tambien bajaron no? la primera vez estuve en 6.4 y ahora estuve en 5.8 no? normalmente ocurre eso no? siempre tiende a bajar un poco porque otros ya lo tuvieron o no hacen arena si no quieren hacer dos veces una arena de esa magnitud no? pero ya esta, aqui esta, tenemos a Iperion, esta en rango 3 y vamos a ver que dice su habilidad singular no? le he puesto una piedra singular para ver la diferencia y aca esta, dice que Iperion es un eterno cuya fisiologia le permite gestionar la energia cosmica de una manera mas eficiente por lo que sus ventajas duran un 28% mas no? duran, osea sus ventajas duran un 28% mas, cuando estuve a nivel 1 hora 25 no? ahora esto a medida que vaya subiendo pues no? va a llegar a un tope no? un porcentaje mayor no? y esto es muy bueno, es muy muy bueno y es preciso para las habilidades de Iperion no? una de ellas por ejemplo la furia no? que dura 10 segundos entonces va a durar un poco mas no? el aumento de ataque pero lo principal es esto no? es para esto para el acopio este Iperion siempre va a cambiar sus cargas cósmicas por acopio y este y esto con su habilidad singular se va a potenciar no? va a aumentar el tiempo si el acopio duraba 4 segundos ahora va a durar 5 segundos no? si es que son 25% mas o puedes hacerlo durar mucho mas no? y es perfecto no? es perfecto para Iperion que usa que usa el acopio practicamente a cada rato no? eso es lo que hace que sea un ereto y aqui bueno les voy a dar una pequeña un pequeño gameplay una pequeña batalla para ver como como es lo que transforma sus cargas no? en acopio si el tambien tiene regeneracion este pero la estoy usando con equipo romance para que vean como con que este la brutalidad de ese acopio de poder no? este equipo romance hace que tenga mas porcentaje de acopio y van a ver que a cada rato voy a tener los poderes para echarlos no? les decía que hay dos formas de tener este obtener la regeneracion no? una es llenando todas tus barras y esperar que cargues tres cargas cosmicas no? cargas tus cargas cosmicas retrocedes estas quieto dos segundos y aplica regeneracion la otra forma es llegar hasta el ultimo poder llenar tus barras meter el ulti su especial y cuando termina el ulti su especial automaticamente te da tres cargas de cosmicas no? y si tu retrocedes ahi las vas a transformar en regeneracion no? ahora hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando tu lo uses cuando tu uses esa regeneracion no vas a poder tener acopio durante cuarenta y cinco segundos aqui nos dice no? no vas a poder tener cargas cosmicas durante cuarenta y cinco segundos por ende no vas a tener el acopio de poder no? asi que mucho cuidado con eso no? no es que mete el ulti y sigo no? metes el ulti y no vas a tener acopio por cuarenta y cinco segundos asi que hay que tener cuidado con eso no? bueno vamos a hacerle una pequeña batalla algo rapido nada mas bueno ahi esta vamos a iniciar una pequeña batalla esperemos que no se ponga lente y podamos evadir no? bueno empezo la batalla con acopio hace un rato se pausa el video y eso es lo que pudimos este llenar no? casi una barra no? ahora el primer super ataque uy no bueno no le dimos ya el primer super ataque es incineracion y aca no se porque no los aplico estamos de mala suerte y ahi esta la incineracion no baja mucho pero bueno algo es algo no? ese acopio de poder es brutal no? como ven ya tengo el segundo poder y aca causa demolicion y aturdimiento no? es una bestia miren esa acopio ya practicamente tengo el tercer super ataque listo ahi esta ya tengo el tercer super ataque cuando tengo el tercer super ataque se van cargando las cargas cosmicas ahi va uno ahi va dos tengo que tener tres para aplicar regeneracion o sino meter el ultimo poder no? ahi si yo retrocedo ven ese contador cuando termina me va a dar regeneracion vamos a probarlo y ahi esta ven? me da regeneracion ahora ven ese otro contador ya ese es el tiempo en el cual el no va a tener cargas cósmicas osea no va a poder aplicar regeneras este acopio de poder asi que vamos a meter nuestro ultimo poder el cual nos da tres cargas cósmicas supuestamente pero por ese contador no nos dio nada asi que mucho cuidado al utilizar la regeneracion no? no se confie ahi nos pego asi que ese contador son cuarenta y cinco largos minutos ahi ahi nos dio no se porque pensé que era super ataque uno quería esquivarlo bueno y ahi recien otra vez comenzamos a cargar no? y otra vez metemos el tercer super ataque después vamos a meter el tercer super ataque y nos va a dar tres cargas cósmicas ahi esta y si yo retrocedo otra vez tengo regeneracion ahi esta la regeneracion asi es que muchachos espero que les sirva esto no es una una manera de de como usar a Iperia bueno ya nos maton nos equivocamos ahi es una forma de no? de de como como ver su uso no? ya de ustedes depende como lo quieran manejar no? vamos a a poner a Iperia aqui en la interfaz Iperia 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 donde estas? Superman de ambiente donde estas? aqui estas no? ahora he visto mucho que lo estan usando para el acto cinco capítulo dos no? hay muchos este usuarios que lo tienen en rango cinco y lo estan usando no? por su acopio no? no para todo pero si para gran parte no? de toda la misión del acto dos asi es que es un personaje top como ya les he dicho es muy muy bueno vale la pena subirlo a rango cinco voy a esperar este tener todos los materiales necesarios para subirlo a rango cinco no? asi que muchachos espero les sirva no? voy a estar viendo tambien eso de el uso de Iperia en el acto este cinco capitulos para no? para darles este algunos tips o algo que les pueda ayudar no? si es que tienen alguna duda asi es que muchachos este si no lo pudieron conseguir en la arena pues si ya les tocaran en un cristal no? no se desanimen este a medida que van subiendo van llegando los recursos con mayor facilidad no? es una cuestion de paciencia no? no hay porque estar usando otras cosas de programas dudosos una vez vi a alguien que tenia pues era level creo que quince 16 y tenia al al ultron este al ultron que te dan al pasar este laberinto no? ese es ese es tonto no? es tonto no? bueno no se habrá gente que le que le encuentre diversión eso pero bueno no? mmm es mi caso no? las cosas se dan de a pocos ir explorando ir mejorando no? yo nunca pense que podría estar tendria a rango cinco no? y ahora los tengo no? antes decía que tenga cuatro personajes de cuatro estrellas suficiente y despues dije no? que los tengan cuatro cuarenta no? que los tengan cinco cincuenta ahora quiero de cinco estrellas no? pero de los mejorcitos no? hay que y asi que todo es con paciencia muchachos espero que les vaya muy bien este de sus cuentas y ya será en otro video hasta luego